Hola a todos, mi nombre es Tatiana Girón y quiero invitarlos a la sustentación de mi trabajo de investigación de maestría titulado Modelo Matemático para la Dinámica de la Tuberculosis Considerando Latentes de Bajo Riesgo, el cual está dirigido por los doctores Eliana Arias y Héctor Jairo Martínez del Departamento de Matemáticas. La sustentación se realizará el próximo martes 13 de diciembre. Los espero. Gracias por ver el video.